Hoy estoy muy emocionada de poderles decir cómo participar, cómo ser parte de este reto del Hasar Retate con Sara 3.0, cómo adquirir el plan, cómo comprarlo, cómo hacer este proceso de pérdida de peso conmigo Y bueno chicas, la verdad estoy muy contenta de poderles anunciar este video, de poderles decir toda la fecha, todo lo que vamos a hacer Cómo adquirir el plan, cómo comprarlo, qué trae, todas las cosas beneficiosas que trae el plan Así que si tú estás interesada, mira el video hasta el final porque yo sé que te va a ayudar un montón a enclarecer todas tus dudas Ahorita me parece muy oportuno empezar este reto, volver a hacer este plan y decir puchicas, nada nos tienes que tener A cumplir esa meta que nos trazamos a comienzo de año Así que a sugerencia de ustedes, primero les va a dar las fechas para iniciar este reto conmigo La primera fecha es el 6 de julio de este año, vamos a iniciar el primer Hasar Retate con Sara Y el segundo es el 20 de julio, o sea que si tú alcanzaste a entrar al grupo del 6, puedes entrar al grupo del 20 de julio ¿De qué se trata el reto? El reto son 3 meses de plan, 3 meses donde me vas a tener a mí ahí en contacto Ayudándote, donde te voy a asesorar, donde te voy a dar un plan de 3 meses de alimentación ¿Y esto por qué? Porque sencillamente en 3 meses es para tener un excelente cambio Mejorar tus hábitos y volverte una persona mucho más saludable y sana A medida de este tiempo yo estaba así realmente cuando empecé a hacer todo este programa de pérdida de peso Un día dije no más, yo no quiero seguir así, obviamente sigo en esta pérdida de peso porque eran casi 60 kilos lo que yo tenía que perder Pero aún así les estoy demostrando a cada una de ustedes que se puede perder peso sin quedar con piel extra Y sobre todo teniendo una mejor composición corporal Y este es mi objetivo principal con este reto, mejorar la calidad de vida de cada una de ustedes Mejorar hábitos y mejorar su salud Ahora cuando compres el plan, ¿qué va a traer el plan? ¿Qué adquieres? ¿Qué tienes? Bueno, lo primero que te va a llegar es un correo, programa de PDF donde te va a decir el menú de cada mes Entonces mes 1, mes 2 y mes 3 Los menús son demasiado básicos y deliciosos Así que si tú no tienes casi tiempo de cocinar, son cero complicados de hacer Ahora, ¿qué tipo de dieta llevo yo? Yo llevo una dieta flexible Yo no quito ningún macronutriente, nosotros comemos aquí de todo Comemos proteínas, pollo, pescado, lo que tú quieras Le puedes colocar todos los carbohidratos pero siempre utilizando tanto los fibrosos como los almidonados Pero de buena calidad También nos agarramos de las grasas buenas y nunca olvidamos lo que son los micronutrientes Como lo que son las frutas y algunos vegetales que muchas personas lo excluyen El programa se inicia con una dieta desintoxicante Bueno, es muy importante empezar a hacer una dieta como tal Las dietas es una restricción que tú te vas a hacer por 5 días Que no es tan difícil, solamente vas a comer 100% natural Cero procesado, cero empaquetado, todo, todo es 100% natural Vas a incluir muchas frutas, vegetales Vamos a refrescar el cuerpo, lo vamos a desintoxicar de manera muy muy natural Y sobre todo le vamos a dar paso para que tenga una excelente pérdida de grasa Y ver resultados mucho más rápidos Por eso en muchos de los mensajes que ustedes ven cuando yo digo lo que pasó con las chicas de reto Muchas de ellas han escrito como que Sara yo nunca bajaba de peso, yo no bajaba de cierto peso Pero contigo sí, es por eso Porque la dieta desintoxicante es ese como de boom que le da a tu cuerpo De que tiene que seguir perdiendo peso Dale un respiro, destaponarlo y lograr ese cambio que tanto queremos En el plan también está incluido una matriz del hueco Esa matriz es muy importante que ustedes tengan reconocimiento de que es lo que no las deja avanzar Cuáles son esos errores que ustedes han cometido que no dejan ver realmente cómo conseguir esa meta que queramos Muchas veces priorizamos otras cosas, muchas veces no nos damos cuenta que pasan los días, las semanas Y realmente no hemos hecho nada para lograr lo que queremos Lo tenemos aquí en la mente pero jamás nos organizamos a lograr ese objetivo y a priorizarlo Esa materia es bastante fundamental para poder lograr y conseguir lo que nosotros queremos como cambio También van a encontrar en el plan una lista de mercado, menús muy muy económicos Y sobre todo los links directos de los que los va a llevar a las recetas hechas en mi canal Como se han dado cuenta en mi canal van a encontrar muchas recetas y todas ellas están en el plan Este plan está diseñado para aprender a porcionar y a medir sus comidas Bueno, esa es una de las cosas más importantes que yo he aprendido en el proceso Saber comer pero también porcionar, medir, calcular y todo lo vas a encontrar de esa manera en el menú También les doy un video donde les enseño a porcionar, unas reglas de oro, algo que a mí me han ayudado Todos esos tips y consejos que yo he podido recopilar y que me han dado tan excelentes resultados También tienen que tener una aplicación de Whatsapp y tener un usuario en Facebook ¿Por qué? Porque en Whatsapp nos estamos comunicando a diario tú y yo, yo voy a estar muy pendiente Y por Facebook nos vamos a encontrar todas Porque quiero tanto que tú como yo logremos nuestros objetivos juntas Lograr bajar de peso como realmente quiero y verme y sentirme cada día mejor Estos retos son muy importantes porque yo sé que entre todas nos vamos a motivar Ahora, ¿Cómo comprar el plan? ¿Cómo ser parte de este reto? ¿Cómo formar parte de esta familia tan hermosa del hasta Rétate con Sara y hacer este plan y este reto conmigo? Usted va a tener el plazo de comprarlo hasta el 5 de Julio para iniciarlo el 6 O van a tener plazo para comprarlo hasta el 18 de Julio para empezarlo a hacer el 20 de Julio Así que esas dos fechas son las de iniciación de este reto Y ahora, ¿Cómo comprar el reto? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para pagarlo? Bueno, lo primero es que si están en Colombia el costo de plan es de $77,000 pesos colombianos Lo puedes hacer por cuenta Bancolombia por responsable bancario o alguna transferencia bancaria Ahora, si estás en otra parte del mundo el costo de plan es de $20 dólares Si lo haces por transferencia bancaria Pero si lo haces por algún monedero ya que ellos nos cobran un impuesto Pues sencillamente el costo de plan es de $25 dólares Ya sea por MoneyGran o por Paypal Solo se hace un único pago Tú solamente tienes que pagar esos $20 dólares o esos $25 dólares Y vas a tener este proceso, esta ayuda, este acompañamiento y todo este plan por 3 meses conmigo Si ustedes están interesados en adquirir alguno de esos planes ya sabiendo cuánto valen Lo que traen, lo que obtienen Pues sencillamente es que llame a infosaracaterine.gmail.com para ayudarte los datos del pago Mejorar y cambiar la vida de todas ustedes Las quiero mucho y las espero en el reto Gracias por ver el video